A altas horas de la noche del 24 de diciembre de 1956 y también al amanecer del día siguiente, las fuerzas militares asentadas en Holguín cometieron una masacre. La cantidad de muertos fueron 23. Fue el día en que tradicionalmente el mundo se libra la Navidad. En la lista macabra aparecen dos de los principales dirigentes del 26 de julio en Holguín y asimismo tres combatientes de relieve. Los otros eran opositores al régimen y asimismo algunas de las víctimas sencillamente eran inocentes. Esta que seguidamente les explico es la relación entre los asesinatos y la Navidad o celebración tradicional por el nacimiento de Jesucristo y que se lleva a cabo el 25 de diciembre. La costumbre era que desde el día anterior, y sobre todo en la noche del 24 al 25, comenzara la celebración de Nochebuena. El alto mando del regimiento militar en Holguín sabía que en esa fecha iba a encontrar en sus casas a todos los que iban a asesinar. Los familiares de las víctimas intentaron que los tribunales enjuiciaran a los asesinos, que todo el mundo sabía quiénes eran, pero ninguna de las gestiones prósperó. Eso hizo que en ellos y en toda la población hubiera un dolor muy agudo. Dolor agudo que no se apagó al paso del tiempo, sino todo lo contrario. Se transformó en una angustia prolongada. Siete años después llegó a la ciudad, casi por casualidad, la escultora Electa Arenal. Venía acompañando a su esposo, Gustavo Vargas, que era arquitecto mexicano él, ella también, y que había decidido venir a Cuba a ayudarnos a construir. Es cierto que cuando llegó Electa y su esposo había triunfado la revolución. La actitud de la gente no era igual que en aquella Navidad de 1956 y los años siguientes cercanos había triunfado la revolución. La gente se veía alegría y esperanza en el futuro. Alguien de la ciudad debió contarle a la escultora mexicana los hechos que habían acontecido y que ya casi todo el mundo llamaba Pascuas Sangrientas. Entonces la escultora decidió esculpir una obra para ayudar a la gente a sanarse y también, y sobre todo, para que nunca olvidaran el cuerpo asesinado de su hijo, de su hermano, de su novio, e hizo esta escultura. Sin lugar a dudas es una estatua conmemorativa como otras que ya habían en la ciudad. Piensen estatua de Calixto García en el Parque Calixto García, la de Julio Grave de Peralta. Sin embargo, esta tiene una peculiaridad. En esta no se ve el rostro exacto de la persona a la que se le hace la conmemoración como si en las otras estatuas de las que les he hablado. Carlos Prío Socarrás era el presidente de Cuba en 1952. Exactamente era él el presidente cuando Batista dio el golpe de Estado. Prío se fue de la presidencia de Cuba, dio una patada en el espinazo y se mudó a Miami. Estando en Miami, Prío oyó hablar por primera vez de Fidel Castro, oyó hablar también del desembarco del Granma, oyó hablar de lo que estaba aconteciendo en la sierra. Y entonces el expresidente decidió hacer lo mismo. O sea, él decidió crear un grupo de hombres a los que les iba a dar armas, montarlos en un barco, traerlos a Cuba y mandarlos a las lomas para ser otro de los que tuviera la posibilidad de vencer a Batista. Entre los cubanos que estaban en Miami, Prío reclutó a sus soldados. Y hay que decirlo, muchos de ellos actuaron con sincero patriotismo. Después, después que tuvo a los hombres, se compró el barco. El barco se llamó El Corintia. El expresidente Carlos Prío era un político a la vieja usanza. Él consideraba que nada, absolutamente nada de lo que hiciera, servía ni un comino si no tenía publicidad, mucha publicidad. Con toda la publicidad de Prío a la inteligencia de Batista, le fue muy fácil saber el plan. Sabían el nombre del barco, el posible lugar del desembarco. Y ese posible lugar del desembarco sería Costa Norte de Oriente. Por eso, Fulgencio Batista llamó al jefe del regimiento que estaba en Holguín, Coronel Fermín Cowley, y le dijo que en Holguín no podía ocurrir lo mismo que había ocurrido en Santiago de Cuba cuando el desembarco del Granma. Y Cowley decidió cumplir con Batista. ¿Qué fue lo que hizo? Asesinó a todos los revoltosos que habían en el Norte de Oriente. Esa es la causa de los hechos que posteriormente se conocieron como las Pascuas Sangrientas. Cinco meses después de las Pascuas Sangrientas, se produjo el desembarco del Corintian. El coronel Cowley los estaba esperando con 500 soldados y 200 guardias. Eran 700 contra 27 expedicionarios. En un naranjal en las cercanías de Capónico, los ametralló a Manzano. Entre los expedicionarios del Corintia había un holguinero, que su nombre se repite mucho todavía en la ciudad, porque su nombre lo lleva, una secundaria básica muy conocida, Juan José Fornette Piña. Cuando el coronel Cowley lo asesinó, Juan José Fornette Piña tenía 30 años de su edad. Juan José Fornette Piña no fue de los que asesinaron inmediatamente que desembarcó él y unos muy pocos compañeros lograron avanzar hacia la Sierra Cristal. Estuvieron cuatro días caminando sin agua que beber y sin nada que comer. Al cuarto día los apresaron y los asesinaron inmediatamente. Después de las Pascuas sangrientas y después del asesinato de los expedicionarios del Corintia, el Norte de Oriente estaba aterrorizado. El coronel Cowley creía que con eso bastaba, para que aquí no hubiera más revoltosos. Pero no era así, sino todo lo contrario. Lentamente el terror se fue convirtiendo en indignación. Lentamente el terror se fue convirtiendo en indignación. En Holguín todos consideraban que había que hacer justicia, justicia por todos los muertos. Pero estaba claro, no iba a ser el aparato jurídico controlado por la dictadura quien iba a hacer esa justicia. La justicia tenía que venir de otra mano, la mano del 26 de julio. Quienes le conocieron dicen que Fran País tenía una paciencia admirable para escuchar proyectos que a veces eran verdaderas quimeras. En un principio Fran País, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, no estuvo muy de acuerdo con el plan de justiciar al coronel Cobley, sobre todo porque las armas que tenían estaban dedicadas a otro plan. Pero tanto insistieron los holguineros que finalmente Fran País lo autorizó. Debió haber sido a mediados de junio de 1957 cuando llegó a Holguín, procedente desde Santiago de Cuba, un holguinero que llevaba mucho tiempo vinculado al movimiento en Santiago. Se llamaba, se llama, que todavía está vivo, William Galvez. Un mes después de autorizar el ajusticiamiento del coronel Fermín Cobley, asesinaron a Fran País en Santiago de Cuba. Cuatro meses después, en este edificio holguinero, ubicado en la esquina de las calles Libertad y Ángel Guerra, un comando del 26 de julio hizo justicia a los muertos que pesaban en la espalda del coronel Cobley. ¡Gracias!